Existen muchos mitos o digamos secretos perdidos que engloban grandes enigmas que siempre han sido seguidos mediante rastros turbios impregnados en la tierra. Muchos de esos rastros son deliberadamente manipulados con el fin de categorizarlos como simples mitos o leyendas, dejándolos de lado como si se tratasen de inventos que hace la gente. Pero como siempre la moneda tiene dos lados, estas supuestas leyendas o mitos son seguidos contra viento y marea por los interesados en escudriñar los misterios que pudieron, que pueden o podrían ser reales al 100%. Y tenemos muchos ejemplos tales como la existencia de seres como las sirenas, el monstruo del lago Ness, los gigantes de la antigüedad, los alienígenas ancestrales, etc. Cada uno posee un grado mayor o menor de lógica hipotética, pero en el caso de los gigantes en la antigüedad la cosa se pone mucho más interesante si tenemos en cuenta la llamada arqueología prohibida, la cual engloba a sucesos que la mayor parte de los científicos y la ciencia en general niegan profundamente por una inverosímil razón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta gente permanece obstinadamente en silencio ante hallazgos arqueológicos sumamente misteriosos, incluyendo una raza perdida de gigantes encontradas en túmulos funerarios cerca de Lake Diveland, Wisconsin, Estados Unidos, ya en mayo del año 1912. Sí señores, hace más de 100 años que nos lo vienen ocultando. La excavación del lago Diveland fue supervisado por la Universidad de Billoy y que incluyó más de 200 montículos que resultaron ser ejemplos clásicos de la cultura del siglo octavo. Sin embargo, el enorme tamaño de los esqueletos y cráneos alargados encontrados en mayo de 1912 no encajaban claramente con el concepto de los libros de texto estándar de historia, arqueología, anatomía y ciencia forense en general. Eran enormes, no eran de seres humanos normales. La aparición de los cráneos extraños se informó por primera vez en la edición del 4 de mayo de 1912 en The New York Times. De los 18 esqueletos encontrados por los hermanos Patterson en Lake Laugh Farm, en el suroeste de Wisconsin, se exhibían varios rasgos extraños y monstruosos. Sus alturas oscilaban entre 2 metros 30 y 3 metros. Presumiblemente los cráneos de dichos seres son mucho más grandes que la cabeza de cualquier raza que habita América a día de hoy. Tienden a tener una doble hilera de dientes, 6 dedos en los pies, cualidad que no pertenece a los seres humanos. Los dientes en la parte frontal de la mandíbula son molares regulares. Las cabezas se encuentran alargadas, se cree que debido a la vida más larga de lo normal. Uno tiene que preguntarse ante estas situaciones o descubrimientos lo siguiente. ¿Son estos los gigantes de la Biblia y muchas otras civilizaciones? Por ejemplo, en la Biblia aparecen en el Génesis 0604. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ellos mismos se convirtieron en poderosos hombres que eran ancianos de renombre. Miren, más de 200 excavaciones de gigantes se han encontrado en los últimos años. Los hallazgos de esqueletos gigantes no han sido noticias locales, nacionales o internacionales desde los años 1950 en su mayor parte. Parece que la mayoría de los pueblos donde son hallados los restos gigantescos, la opinión pública fuera acallada sin ni siquiera llegar a cuestionarlo, sin ni siquiera retrucar las observaciones y opiniones de la gente común. Sencillamente cuando estos hallazgos aparecen en algún diario digital, no hay mucha repercusión. ¿Por qué la ciencia nos empeña en documentar los casos adecuadamente? ¿Acaso tienen miedo de saber lo que pasa con la teoría de la evolución en estos casos? Si lo vemos de ese modo, la situación es alarmante desde donde se lo mire. Los gigantes de la historia suelen ser caníbales por naturaleza, o por lo menos eso es lo que la historia nos cuenta. Pero en Norteamérica se han encontrado otros gigantes americanos de pelo rojo. Se encontraron con las escrituras egipcias en sus tumbas, en varios lugares, lo que pone aún más misterio al asunto. ¿Qué hacen unos gigantes de pelo rojo con inscripciones egipcias en sus tumbas? El 10 de agosto del año 1891, The New York Times informó que los científicos del Smithsonian habían descubierto varios monumentos piramidales enormes en Lake Millis, cerca de Madison, Wisconsin. Madison fue en la antigüedad el centro de una abundante población de no menos de 200.000 habitantes. Los excavadores encontraron un complejo sistema de obras de defensa que llamaron Fort Astlan. Los montículos célebres de Ohio e Indiana no soportan ninguna comparación, ya sea en tamaño, en estilo o la habilidad mostrada en la construcción de estos monumentos gigantescos y misteriosos de la tierra, levantados no sabemos por quién ni con qué propósito, solo se puede conjeturar acerca de ello. Los gigantes se han encontrado en Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Kentucky y Nueva York, y sus montículos son similares a los montículos conocidos de la gente de Mount Boiler. El espectro del montículo y sus constructores se extienden por un periodo de más de 5.000 años, exactamente a partir del 3400 a.C. al 1600 d.C., un periodo mayor de la historia del Antiguo Egipto y todas sus dinastías. Hay un consenso académico que dice que, tenemos una comprensión histórica adecuada de los pueblos que vivían en América del Norte durante este periodo. Sin embargo, el largo historial de hallazgos anómalos como los del Lake Devlin sugieren lo contrario. Se cree que el Instituto Smithsonian no quiere que salga la historia a la luz pública, no se sabe por qué, y siempre lo ha negado realizando encubrimientos de los hallazgos. Pero este no es el caso de una exposición maravillosa en el Parque Estatal Astalan, donde se puede ver el esqueleto de una princesa de astalan en el museo. Pero los esqueletos colocados en exposición son de tamaño normal, y de acuerdo con algunas fuentes, los esqueletos de los gigantes se encuentran cubiertos al ojo público. Específicamente la institución Smithsonian ha sido acusada de hacer un esfuerzo deliberado para ocultar la historia secreta de los huesos y para mantener los esqueletos de los gigantes encerrados para siempre. Vaya a saber por qué lo hacen. ¿Qué crees tú? Estas fueron las palabras de Van Deloria, autor nativo americano y profesor universitario de derecho. La arqueología de hoy en día y la antropología han cerrado la puerta a la imaginación a interpretar el pasado de América del Norte como carente de algo inusual en el camino de las grandes culturas que se caracterizan por un pueblo de comportamiento realmente inusual. El gran intruso de los cementerios antiguos del siglo XIX ha sido el smithsoniano, quien ha creado un portal de un solo sentido. Entiéndase esto como una sola dirección a través del cual se han evadido los cuestionamientos del público sobre huesos enormes en tan cantidad que son incontables. La puerta y el contenido de la bóveda están virtualmente sellados para el público y los únicos que pueden verlos son funcionarios del gobierno. Sencillamente para esconder algo de esta forma debe ser algo realmente extraordinario, o si no, no existirían tales obstáculos. El 13 de enero del año 1870, la edición de Wisconsin Decatur informó que dos gigantes con sus huesos bien conservados de una raza desconocida fueron descubiertos cerca de Potosí por los trabajadores cuando realizaban excavaciones de los cimientos de un aserradero cerca de la orilla del río Mississippi. Un esqueleto medía siete pies y medio y el otro ocho pies. Los cráneos de cada uno tenían los pómulos prominentes y doble fila de dientes. Una gran colección de puntas de flecha y juguetes extraños se encontraron enterrados juntos con los restos. Raramente estos especímenes fueron ocultados al público en general, ya saben por quién, el gobierno y sus aliados científicos. Las cuestiones conspirativas son el pan de cada día cuando de arqueología se trata. La innegable paranoia de la élite por esconder todo lo controversial es más que evidente, sostenido en la base del famoso dicho el saber es poder. Es como siempre actuaron las esferas altas del poder. La ignorancia es parte fundamental del adoctrinamiento. Se supone que cuando más ignorantes somos y más ignorantes nos mantengan, más poder ejercerán sobre nosotros. Muchas veces la gente siente vergüenza, impotencia y hasta rabia de su ignorancia sobre estos temas, pero eso no es algo malo. Yo mismo suelo renegar de no poder entender ciertas maniobras de los medios y eso incluye a los gobiernos poderosos obviamente. La policía de la verdad siempre nos está pisando los talones, pero ¿saben qué? Deben estar orgullosos de no creer todo lo que les dicen, todo lo que les enseñaron, ya que si bien muchas de las cosas son ciertas, útiles y fáciles de comprobar, otras cosas sumamente importantes en nuestra vida penden de un hilo muy fino ante el ojo crítico y eso es lo que nos impulsa a seguir investigando en busca de respuestas más ajustadas a lo real, lo comprobable, lo más cercano a la verdad. Eso señores, eso es algo digno de fomentar y rescatar. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? O tal vez estoy exagerando un poco. Déjame tu comentario y cuéntame tu postura de forma breve y objetiva. Si te gustó el vídeo dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias y hasta pronto.